El año pasado tuvimos varias reuniones con Defensa del Consumidor de la provincia, con Marisa Casimiro, que nos venía diciendo que dentro del ranking de las primeras denuncias que había en la provincia en Defensa del Consumidor, tenía que ver con los planes de ahorro y capitalización, y con las entidades financieras que sometían a tasas usurarias a los créditos para el consumo. Sobre lo segundo ya avanzamos, esta semana que viene vamos a iniciar el debate en comisiones, y sobre lo otro, que eran los planes de capitalización y ahorro, entendíamos que era una demanda creciente, así nos lo confirmaron de Defensa del Consumidor, y es una problemática de atacar por parte de la legislación provincial. Avanzamos conversando con distintas concesionarias, con distintos consumidores que han sido usuarios de planes de ahorro, largamos una encuesta por redes sociales donde claramente establecía ciertos tópicos que la gente tomó como propios porque a alguno le ha pasado una situación similar, o le han agregado alguna cuestión bonificable, o han incumplido con el tiempo de entrega del auto, o los modelos llegan no como fueron preacordados, o se ha incrementado el costo financiero, o le han incorporado seguros que no estaban dentro del pacto o del contrato original. Y bueno, dijimos, acá hay un plafón suficiente para legislar y avanzamos en tal sentido. ¿Cuál es el órgano de Contralor hoy por hoy para controlar o regular estas situaciones? El órgano de Contralor es la IGJ, que tiene su misil en la capital federal, la Inspección General de Justicia. Por lo tanto, al no tener posibilidades ni física, ni de control operativo sobre muchas de las provincias, pasa esta realidad en muchas provincias. Aprovechándose las empresas de este nivel, o falta de control, bueno, llevan adelante en algunos casos, no quiero generalizar, hay concesionarias que trabajan muy bien, y esto va a servir también para fortalecer a aquellas que lo hacen muy bien. Pero hay quienes no, que tienen un stand dentro de la concesionaria y te dicen, no, por el plan de capitalización tenés que hablar allá como si fuera parte de un organismo independiente, y están dentro de la concesionaria, y luego tenés que litigar, y tenés que litigar en Buenos Aires porque no tienen domicilio acá, otra de las incorporaciones que hacemos con la ley. Bueno, muchachos, ¿quieren venir a La Pampa? Fijen domicilio en La Pampa, si hay una situación jurídica para llevar adelante un juicio, que tengan domicilio y que se registren. El Estado de la provincia de La Pampa tiene que saber cuántas son las empresas que prestan el servicio o el plan de capitalización y ahorro. Bueno, todas estas obligaciones que exigimos con esta ley, pretendemos que sean cumplibles y ejecutables dentro del territorio de la provincia de La Pampa y con las facultades administrativas que tiene la provincia de La Pampa, que no fueron delegadas a Nación, y que elevan el umbral de lo que hoy es la ley de defensa del consumidor. Quería consultarte, cambiando de tema, bueno, lo que se está hablando por estas horas en el país, esta decisión, finalmente, como compañero de fórmula que haya designado Macri al senador Pichetto, ¿qué opinión, qué reflexión tenés al respecto? En principio creo que es una decisión equivocada, sorpresiva y incoherente desde lo doctrinario partidario, digamos, pasar de ser el presidente del bloque de la oposición al candidato a vicepresidente del oficialismo me ahorra de profundizar en el análisis. Y desde el punto de vista político-electoral, si se quiere, que ha tenido como decisión Macri o su equipo, creo que no le suma un voto.